Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adolatría. 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 No porque quiera al Dios que honra. Es porque se quiere así mismo. Porque disfruta practicando algo. Si no disfrutaras no lo practicarías. Si no disfrutaran tus hijos no lo practicarías. Si se te propusiera subir a un monte descalzo no irías. Pero la idolatría viene con premio. Sonrisas. Festividad. Si señor. Alegrías. Risas y dulzura. Capítulo 10. Primera de Corintios. Vamos a volver a leer lo que leemos el otro día. Pero esta vez con un estudio más minucioso de lo que se nos emplea. Primera de Corintios 10. Vamos a leer primero un verso solo. el verso 14 dice así la palabra del Señor dice así ¿estáis todos? por tanto vamos a leerlo todos ¿lo leemos? como hacía la iglesia primitiva ¿lo leemos todos? ¿vale? vamos a leerlo todos venga el capítulo 10 verso 14 en el nombre de Jesús y por tanto amados míos huir de la idolatría vamos a volver a repetirlo por tanto amados míos huir de la idolatría otra vez va por tanto amados míos huir de la idolatría gloria a Dios amén gloria al Señor ¿qué es un ídolo? ¿qué es un ídolo? un ídolo es la imagen de una teidad objeto de culto pero un ídolo también es una persona o cosa amada o admirada con exaltación ¿qué significa esto? que un ídolo bien puede ser tu familia ¿estáis conmigo? ¿sí? va otra oportunidad un ídolo también puede ser nuestra familia ¿por qué? porque dice que un ídolo es una persona o cosa amada o admirada con exaltación esto lo digo porque no ha pasado aquí hay quien cuando pierde un ser querido lo idolatría lo idolatriza porque os pensáis que la iglesia católica ha tenido tendencias a creer que se puede hablar con los muertos o pedir cosas a los muertos ¿por qué romper eso? sería romper el corazón de alguien que está sufriendo un ídolo en la escritura es algo que en la celebración de su fiesta se participa se guarda o se respeta eso es un ídolo en la Biblia puede ser una figura puede ser algo que se respete en una fiesta bueno eso es lo que dice el diccionario de lo que es un ídolo Isaías 44 9 dice no lo busquéis los formadores de imágenes de talla todos ellos son vanidad y lo más precioso de ellos para nada es útil bien y ellos mismos para su confusión son testigos que ellos ni ven ni entienden ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho es decir a los dioses los forman los hombres ¿y quién pone en el corazón del hombre en formar un dios? otra no sé si la pregunta ¿quién puso en el corazón del hombre formar un dios? el diablo ¿por qué? porque el diablo lo que pretende siempre es que desestructuremos la relación del creado con el creador por medio de ¿cómo lo diría yo? por medio de sucedáneos imitaciones y esas imitaciones provocan que la relación de dios con el hombre se distorsione gloria a dios amén amén isaías 57 3 cuando clames que te libren tus ídolos pero a todos ellos llevará el viento un soplo los arrebatará mas el que ni espera tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte dios estaba hablando al pueblo diciendo bueno si me adoráis pero luego adoráis a nosotros respetáis lo otro cuando clames que te salve el otro muy bien otra oportunidad voy a volver a decirlo es decir voy al culto levanto las manos digo aleluya yo soy cristiano me tomo el pacto predico estoy en un coro canto soy músico pero luego doy al césar lo que es el césar cuando el señor dijo dad al césar lo que es el césar fue una frase tan malamente usada en el mundo del cristianismo que esa frase se ha usado para conductas ilícitas que rompen la escritura totalmente te voy a dar un ejemplo si el césar tiene algo que es tuyo es decir si tú un miembro de tu cuerpo es del césar todo tu cuerpo se va al infierno si no lo arrancas si vuestro ojo os es ocasión de caer ¿qué dice? arráncatelo esto yo lo llamo cirugía moral agresiva voy a volver a repetirlo cirugía moral agresiva en otras palabras si yo soy cristiano desde el 7 de enero hasta el 22 de abril pero el 22 de abril tengo una pestaña que se gira para un santo o te la arrancas o todo tu cuerpo va a ir al infierno amén amén bueno pero es que yo soy cristiano desde agosto hasta el 22 de diciembre pero el 24 como no te arranques eso todo tu cuerpo va a ir al infierno a ver voy a volver a repetir porque creo que cristo lo dice así creo si tu ojo te es ocasión de caer arráncate amén si es ¿qué estás diciendo? de que alguien que se siente con su no no estoy diciendo eso estoy diciendo que quien tenga el entendimiento de que eso es malo y entienda que eso es una caída y lo para que fije su salvación está en peligro señor eso es lo que estoy diciendo Juan 4 23 dice pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad ¿cuántos se han sentido llamados por este verso? ¿de verdad hermanos? en serio ¿cuántos os habéis sentido llamados por los verdaderos adoradores adoran al padre en espíritu y en verdad bueno podría haber puesto que adoren al padre en espíritu y a un 75% de verdad que adoren al padre en espíritu y en verdad 300 días al año que adoren al padre en espíritu y en verdad 16 horas al día no, no la verdad o es 100% o no es nada la verdad con un 1% de negrura no es verdad ¿qué estás diciendo? que la iglesia del camino tenéis el monopolio de la verdad en ninguna manera aquí nos equivocamos más que nadie más que nadie pero sí que es cierto esta de aquí no se equivocan y las interpretaciones de los hombres son válidas buscamos lo literal de la escritura lo literal eso lo literal luego cuando dejas de arrodillarte ante la verdad cuando dejas de arrodillarte ante la verdad ¿ante quién te arrodillas? es la mentira escuchadme esto cuando uno deja de arrodillarse ante la verdad ¿ante quién se arrodilla? vamos a poner que no te arrodilles que respetes ¿respetas la verdad? ¿cuánto respetas la verdad aquí? levanta tu mano y diga amén amén respetas la verdad cuando sigues respetando la verdad pero respetas algo que no lo es ¿qué estás haciendo con la verdad? la estás pisándola la estás desechando eso es idolatría eso es idolatría cuando yo dejo de arrodillarme ante la verdad en todas las esferas de mi vida estoy arrodillándome ante una mentira sin quererlo ni pensarlo o se es o se no es dijo William Shakespeare to be or not to be ser o no ser ese es el dilema y escuchaba y escuchaba un predicador y encontraba un testimonio de de un ateo muy famoso muy famoso William Moon que era que se llamaba apagad los móviles por favor todos apagad los móviles y este ateo era un predicador ateo predicaba en contra de Cristo y un tío lo vieron corriendo 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 y le preguntaron pero Moon ¿dónde vas? y dijo a ver a Whitfield Whitfield es uno de los pasantes predicadores que ha existido nunca y dice pero si tú no crees pero en quien yo no creo a él sí que cree es decir el ateo se crea el que cree aunque él no crea no lo pilláis el ateo que no existe el ateo en la Biblia pero el ateo si existiera se cree al que cree aunque no crean Dios se crea la gente que vive por principios se crea a los locos que apuestan todo el rojo se crea a aquellos que viven cien por cien la verdad no cuando me conviene la dejo a un lado me dejo de arrodillarte la verdad porque escúchame lo que te digo arrodillarse cuando todo va a ir es una cosa pero arrodillarse a la verdad cuando tienes por ganar con la mentira es otra eso es otra por eso primera de Corintios 17 dice ni seáis idólatras como algunos de ellos según está escrito se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar vamos a detenernos en este texto ¿qué es ser un idólatra? griego eidolatres idólatra de eidolon ídolo véase más adelante y latris asalariado otra oportunidad está compuesto de eidolon y de latris eidolon es ídolo y latris asalariado el idólatra es un asada asalariado de un dios recibe siempre algo a cambio y por lo que respeta es por lo que recibe pero es que yo no recibo dinero al contrario pierdo con la idolatría pero seguro que más sonrisas que lágrimas seguro que te diviertes seguro que tus niños se divierten se halla en primera de corintios 5 10 etc 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 la advertencia es para poner en guardia a los creyentes a no apartarse a no apartarse de dios en pos de la idolatría tanto abierta como secretamente atención en lo que dice dice consciente o inconscientemente esto es el diccionario viene del griego al español del griego bíblico al español no lo dice el marquitos ni lo dice ninguna interpretación es la traducción literal tanto consciente como inconscientemente eres un idólatra muy bien así es es que no me lo habían dicho es que yo no lo sé no lo sé decir con la palabra si sirves a los dioses eres un idólatra idolatría ¿qué es idolatría? idolatría en griego es eidolatría y es de donde procede el término castellano idolatría de idolón y latreya servicio y se encuentran varios pasajes pero dice los sacrificios paganos eran ofrecidos a los demonios en el texto que estamos leyendo primera de corintios 10 y había una horrible realidad en la copa y la mesa de los demonios y en la comunión con los demonios que ello involucraba es decir como estuvimos hablando ¿os acordáis? ¿de qué? de que no se puede participar de la mesa del señor y de la mesa de los demonios pero yo esta noche de verdad cuando he recibido esto digo Dios mío gracias porque me hablas y os doy mi palabra que esto no es ningún ninguna medalla ni nada de esto cuando he recibido este texto digo ¿cómo me has llevado aquí? si no es por ti es imposible ¿hay algún texto práctico en la escritura que podamos en el Nuevo Testamento porque muchos dicen que la idolatría era del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento todas las cosas son nuevas ya está en el Nuevo Testamento algún texto práctico que podíamos aplicar aquí abrid la Biblia y resaltad Hechos 14 verso 12 Hechos 14 verso 12 Hechos 14 verso 12 vais a ver es que vais a fijaros Hechos 14 verso 12 ¿lo tenéis? Amén Hechos 14 verso 12 fijaros dice y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra atención entonces el sacerdote de Júpiter que estaba delante de la ciudad de ellos trayendo toros atención y guirnaldas delante de las puertas quería ofrecer sacrificio con el pueblo y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo atención rasgando sus ropas corrieron hacia la multitud dando voces y diciendo varones ¿por qué hacéis esto? nosotros nosotros también somos hombres semejantes a vosotros y os predicamos atención que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que de estas vanidades ¿qué vanidad? el celebrar con toros y guirnaldas una fiesta sí señor muy bien que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo cuanto en ellos hay el cual en las edades pasadas atención ahora dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio vaya texto vaya texto cuando vieron que querían celebrar con toros y guirnaldas Pablo y Bernabéz se rascaron las vestiduras ¿a quién me sabe decir lo que era rascarse las vestiduras? no puede ser ¿y por qué se hacía esto? ¿lutos? no infamias blasfemias símbolo de duelo ultraje profanación blasfemia dolor agudo sentimiento de angustia aun en medio de los gentiles se rasgaron las vestiduras es decir pudiera haber dicho Pablo bueno son gentiles escuchadme nosotros somos el pueblo de Israel ellos son gentiles ellos lo celebran así porque esto es el argumento que hay hoy en día estamos en el mundo no pasa nada podemos celebrarlo Pablo podría decir bueno son gentiles nosotros mientras no lo hagas tú Mariano no pasa nada porque ellos son gentiles ellos matan toros y ponen guirnaldas y adornos y hacen una gran fiesta y una celebración pero rasgaron sus vestiduras y les dijeron antes nuestro Dios os permitía hacer esto pero convertíos de esta vanidad amén sí señor aleluya dice de estas vanidades os convirtáis quien con conocimiento practica estas vanidades por definición si antes si antes era vanidad y pide conversión quien practica esta vanidad y dice que está convertido está convertido no es que es fácil o sea si Pablo a los gentiles que adoraban a Júpiter les dice conviértete no celebres esto si si lo seguían celebrando están convertidos no ¿por qué no celebres esto? bendito es Dios muy bien vamos a convertir convirtados de las vanidades sí señor a la palabra de Dios o en otras palabras para convertirse hay que abandonar la práctica de estas vanidades muy bien hay que abandonar la práctica de estas vanidades el texto dice permitió Dios en edades pasadas que saber de verdad que las gentes andaran en estos caminos es decir el señor permitía que los gentiles no tuvieran la información permitía que los asirios permitía que los egipcios permitía etcétera etcétera pero dice pero ahora dice si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio es decir durante todas las edades ha habido un pueblo que se ha separado de estas vanidades aleluya aleluya y este pueblo debería ser usted amén debería ser usted ¿por qué? porque de esas vanidades a Cristo hay una gran cima que hay que saltar ¿es así? en otras palabras si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio el pueblo de Dios piadoso y consagrado durante todas las épocas fue el testimonio de que eso es vanidad ¿quieres que la gente vea que es vanidad? ¡apártate! ¡apártate! se sentó el pueblo a jugar ¿qué es jugar? paizo en griego propiamente jugar como un niño fíjate denota por ende jugar con danzas y en alegría en el término relacionado en paizo es burlarse en otras palabras es de resaltar escribo yo ¿eh? el carácter festivo de todas las fiestas idolatrías donde el enemigo atrapa con latos de alegría y regalos y guirnaldas y risas al mundo texto que hemos leído primera de corintios 10 14 15 por tanto amados míos huíte de la idolatría y dice como a sabios hablo juzgad vosotros lo que digo no hay esto ya me pone nervioso juzgas lo que digo lo contrastas en tu casa al igual que estoy mintiendo muy bien vas a casa y dice ha dicho esto esto me va a costar lo has mirado le has consultado a tu marido no obligas a tu marido a que estudie lo estoy hablando muy en serio lo obligas a que estudie y te enseñe juzga juzgatú si lo que os hablo dice os hablo como a sabios Pablo está diciendo tenéis conocimiento sois sabios cuando dice la palabra que hemos leído huid de la idolatría fijaros el término que usa dice huid cuando huyes cuando hay peligro cuando hay peligro cuando hay peligro cuando hay peligro pupa po pupa po hui que viene el coco rájela 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 me la pestañe me tengo que rir un poco ¿cómo es que Pablo dice esto da miedo y aquí te da risa porque tiene un disfraz que es aceptable a tu corazón y es normalmente hecho así de esta manera para que no lo veas que da miedo y es un peligro muy bien pero cuando dice huir en el original el griego es feudo y dice huir de o afuera fijaros esto es muy fuerte ser un fugitivo es que algo es que algo le tenía atrapado y has logrado escapar la prueba la cuesta de la prueba el original dice huir de o afuera y en el castellano fugio es ser un fugitivo yo digo es que algo te tenía atrapado y has logrado escapar en otras palabras estábamos atrapados por la idolatría pero para los escapar de ella Dios ha cortado el lato os ha dado conocimiento huir aleluya y la pregunta es ¿eres fugitivo de la idolatría? aleluya señor aleluya ¿eres un fugitivo o eres un cautivo? di la verdad mira en tu corazón examínate ¿eres un fugitivo de la idolatría? ¿tú eres un cautivo? 1 Corintios 10 16 la cómoda bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo el pan que partimos no es la comunión del cuerpo cuerpo pan comunión ¿qué es comunión? la palabra comunión es koinonía y koinonía en griego koinonía ¿os acordáis de koinonía? significa compartir en la conciencia de los efectos de la sangre esto es la muerte de Cristo y de su cuerpo como ello es proclamado por los emblemas de la cena del Señor tener en común koinos compañerismo comunión ¿tenemos comunión con la sangre de Cristo? pero luego dice en el 20 antes digo que los que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes fíganos comunión con Cristo y ahí dice partícipes con los demonios fijaros la palabra de diferencia comunión con Cristo partícipe pero porque esta es una traducción un poco católica reina valera partícipe es la misma palabra que comunión koinonos y es el adjetivo que significa alguien que posee en común participar de la naturaleza de ¿te puedes participar de la naturaleza de Cristo y luego de la naturaleza de los demonios? no posible huye de la hidrola fría si me lo hubieran explicado esto a mí Dios mío si me lo hubieran contado participar hace participar ser partícipe de la mesa de los demonios no es que yo no voy a ir que ningún culto satánico ¿qué piensas que son los ídolos y los santos y las pascos y todas estas cosas las de Dios el Señor ha venido y nos ha dicho esto es así Dios son de los demonios todo todo fiestas diabólicas solsticio de verano amén cambia el calendario sí señor una hora menos sí señor viene la primavera el sol emerge ¿cuánto es? 23 de julio el san ese San Juan ¿vos acordáis aquel salió en San Juan ¿no? menos mal que tendréis testimonio de lo espiritual menos mal porque ¿os acordáis lo que se dio en San Juan aquí? lo que nos pasó ¿os acordáis? el día de San Juan se puede tener comunión con uno y con otros unir de la idolatría es capaz participar hace que se rompa la coinonía con Cristo y se cree una coinonía con el de Dios y atención que ahora ya voy a donde quiero ¿vale? bueno ahora imagínate que no lo ves mal que aún después de toda esta explicación no ves malo no, no es que no lo veo mal por más que me digas no lo veo mal ¿vale? Pablo se adelanta el pensamiento de los corintios si es que Dios es increíble no lo veo mal ¿eh? no lo veo mal vale, vale y Pablo dice si no fuera mal capítulo 8 dice ninguno perdón al 1024 vale primero 1024 ninguno busque su propio bien sino el del otro válgame el Señor bendito de todo lo que se vende en la carnicería toméis sin preguntar nada por causa de la conciencia porque del Señor es la tierra y su plenitud si algún no creyente os convida y queréis ir es decir si te ponen un huevo de chocolate y no sabes lo que es cómelo si es de mi comercio claro pero dice si algún no creyente os convida y queréis ir de todo lo que se os ponga delante comer sin preguntar nada a causa de la conciencia pero si alguien os dice esto fue sacrificado a los ídolos si lo sabes no tomas amén y ahora por qué atención acordémonos de aquel verso todo me es lícito porque aquí está en este mismo pero no todo me conviene acordaos que ese verso en el original no dice así no dice todo me es lícito entonces me es lícito adulterar puedo adulterar aunque no me conviene pero puedo puedo emborracharme no me conviene pero puedo no está hablando de eso el original dice de todo lo que te es lícito no todo te conviene ¡bien! ¡cuanta diferencia! de todo lo que puedes hacer es decir hay un abanico en la libertad cristiana que la tenemos porque Cristo nos hizo libres no creo Cristo nos hizo libres estamos hablando de leyes mosaicas ni judaicas ni nada de eso que Dios reprenda el legalismo y el judaísmo en el nombre de Jesús estamos hablando de la libertad cristiana todo de lo que te es lícito es decir cómete un entrecob cómete un cachotocino cómete un bocadito de jabugo cómete no todo te conviene de todo lo que te es lícito no todo te conviene si no todo te conviene de lo que es lícito de lo que no te es lícito ¿qué? sí señor aplaudan sí señor de lo que no te es lícito ¿qué? si hay cosas de lo lícito que no te conviene ¿dónde queda lo que no te es lícito? aleluya en otras palabras y ahora ya tenéis que estar muy ardentos porque ahora se traía un regalo para todos lo que usa Pablo y esto es muy serio y esto va a ser pilar en la iglesia del camino aleluya así será que quede escrito lo que usa Pablo para administrar este problema de idolatría no es solamente decir que la idolatría es mala es decir si tú no lo ves malo por causa de tu hermano no lo haces sí señor aleluya sí señor amén no 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 voy a volver a repetir si tú no lo ves malo como nuestra coinolía es con Cristo y Cristo es amor amén o no es amor amén a ver si predicarán y nosotros sí es amor amén como tu hermano le duele tú no lo haces sí señor amén lo que usa Pablo de una vez por todas para erradicar el libertinaje no es lo malo que en sí es la cosa practicada sino el amor hacia los hermanos me gustaría tener ese sentimiento amén de que si mi hermano Mariano las palabras o algo que yo haga le es ocasión de caer si queréis lo leemos si queréis lo leemos porque si alguno te ve a ti verso 10 del capítulo 8 que tienes conocimiento sentado a la mesa de un lugar de ídolos la conciencia de aquel que es débil no se va a estimular a comer muy bien y para él pecará y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano de mí sí señor bendito es Dios se perderá el hermano de mí de esta manera pues atención eh pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia atención eh que esto sería contra Cristo pecaris va contra Cristo si tú a tu ligereza y a tu forma de ver las cosas no cuentas con la dirección de toda la iglesia y el mal que puedes causar dentro de la iglesia no estás pecando contra el hermano sino contra Cristo así es escrito está no tener en cuenta los consejos bíblicos de santidad de un pastor de rebeldía ser partícipe de una fiesta profana e idolátrica es malo y se multiplica por mil el manchar el andar en la iglesia no tener en cuenta el hermano débil es egoísmo no tener en cuenta el daño que se puede causar es soberbia no tener en cuenta las críticas que pueden venir a pesar de lo que otros esfuerzan es falta de amor en definitiva en sí mismo la idolatría el paganismo esconde muy sutilmente la idolatría el yoísmo idolatría de lo que se puede amén gracias señor amén gracias bueno y para terminar yo he ido unos regalos aleluya le voy a dar una patita creo que uno se parece bastante cuando llegue bueno no creo que uno solo creo que uno en el , en el barco ayúl el barco su barco ayúl ahúl de lo barco lo barco las barco más barco 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 ¿Me sorprende esto? ¿Para el tempo del señor? ¿Me entienden imágenes? ¿Me sorprende esto? ¿Por qué no quitamos la Biblia y las dejamos aquí? Muy bueno. Muy bueno. Bonitas. ¿Me sorprende? A ver. ¿Como para tu casa? ¿Cómo se va a coger? ¿Puedo ir a tu casa? Un niño Jesús con una paloma, el Espíritu Santo, el señor. ¿Alguien me quiere para su casa? Esto es muy serio, ¿eh? Sí, señor. ¿Duda? ¿Os huevos padecen aquí? ¿Lo colocáis en vuestra casa? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Si es un muñeco. Se rompe. ¿Qué hay detrás de esto? Pablo dice, detrás de cada ídolo hay un demonio. Amén. Amén. ¿Tú te crees templo del Espíritu Santo? ¿Crees que tu casa es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué no vuelves esto en tu casa? Porque te han enseñado que esto es negativo. Pero lo mismo que está detrás de esto, siendo nada. Detrás de lo que practicas está el mismo demonio. Amén. Pero tú ahora te ríes porque te he tirado al suelo. Y dejas que en el corazón de tus hijos se siembre la semilla diabólica de la idolatría. Amén. Amén. Y que lloren cuando no se le está. Como que estuvieran poseídos. Pero no haces caso. Porque no ves esto. Es una tontería. Pero esto te ofende. Si yo quito la Biblia y pongo esto te ofende. Una imagen. Pero esto es lo mismo que aquello. No sé si les estoy explicando. Amén. Amén. Satanás moderniza su idolatría. Amén. Amén. Y es lo mismo una imagen hecha de yeso que una fiesta puesta en un corazón. Sí, señor. Sí, señor. Es lo mismo. Sí, señor. Y es lo mismo un huevo de pascua que una virgen muraneta con el niño. ¿Por qué? Porque la misma muraneta que es Astarte y Sevillamis con el niño Tammuz. Muy bien. Es la misma que nació del huevo de pascua. Pero tú como no quieres saber estas cosas, te da igual. Y prefieres que tu niño ría con Astarte antes que llore con Cristo. Así es. Me da pena. 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 De que tengamos que llegar a estos extremos para explicar algo tan sencillo. ¿Qué estás diciendo? Que tenemos que ser anacoretas puestos en un monte. Yo sé que cada uno tiene unos compromisos, pero... ¿Pones todo lo que se tiene que poner? No, padre. ¿Haces todo lo que se tiene que hacer? O dejas... Cuelas el mosquito y te tragas el camello. Es que hay cosas más graves. Por supuesto, el rencor es más grave. La envidia es más grave. Sí, 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 sí. Pero nunca dijo Cristo que no dejemos de hacerlo uno para dejar de hacerlo uno. Amén. Sí, señor. Así. Y tu postura ante esto marcará el futuro. Amén. Voy a repetirlo. Sí, señor. Toco un poco, Agustín. Tu postura ante esto marcará el futuro de tu casa. Sí, señor. Dame birria. Yo te la doy. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Estuvieron bajo la nube. Todos pasaron el mar. Todos bebieron de la misma agua y bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque cayeron en la idolatría y los destruyó en el desierto. Y dice Pablo, como dije el otro día. Más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Amén. Amén, señor. Como ejemplos para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como que ellos codiciaron. Ni si hay sinólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a jugar. Ahora, lo de antes, el juicio antiguo, es ejemplo para hoy, para que no caigas en él. Amén. Para que no caigas en él. Por favor. Y esto me hace ver de tanta gente que se está perdiendo en las iglesias. Creyendo que la vida cristiana es ir de 7 a 8 al culto, presentar el día y ya está. Cristo se para. Cristo que arranca de las fautas del mundo. Es tan celoso que solo quiere que tengas ojos para nosotros. Amén. Y que tus ojos no bajen. No lo veré. ¿Tes malo esto? Cuando bien venga una fiesta pagada, acuérdate que lo mismo que está detrás de esto, está detrás de su Padre. Lo que los gentiles sacrifican, dice la Biblia, a los demonios lo sacrifican. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios, Dios. Dios, Dios. Dios, 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 Dios. Dios, 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 Dios. Dios, Dios. Ningún hombre, mujer en esta iglesia que ceda a la idolatría será el referente a la iglesia. escuchando lo que digo ningún hombre ni mujer de esta iglesia que ceda ante la idolatría será un referente puedes tomarte el pacto si quieres porque eres tú y Dios, yo no estoy aquí no soy Dios pero un referente lo serás no puedes enseñar nada si no enseñas a abarcar de estas cosas es que me cuesta, lo sé hermanos lo sé, sé que cuesta mucho que tenemos compromisos que tenemos que luchar y pelear pero este es el camino que hemos escondido esta es la diferencia que queremos hacer esto es lo que queremos practicar nos queremos separar por eso nos quedamos sin fiestas pero os prometo que escuchadme, quien practica estas cosas ya se puede divertir en el culto con las alabancitas y los ejes que será una fiesta simple y sencilla, pero quien se aparte de eso Cristo hará una fiesta con nosotros cada día cada día, cada día lo creo con todo mi amor lo creo con todo mi amor lo creo con todo mi amor si no colgamos una virgen en casa ¿por qué colgamos dos? si nos es horrendo ahora cambiar la Biblia por unas imágenes ¿por qué cambiamos la escritura el día tal o el día actual? por una fiesta celebrada a los demonios es que todo el mundo tú no eres todo el mundo unos pueden, tú no ellos pueden, tú no tú eres especial tú has nacido para una obra excelente tú has nacido para glorificar a Dios en todo el mundo tú eres un nacido y si no, muérete porque mejor es que te mueras hoy antes que dedicar tu vida a los ídolos y es así por eso ahora en este momento vamos a dar gracias por esta enseñanza en el nombre de Jesús vamos a cantar vamos a cantar en el nombre de Jesús con la Biblia vamos a cantar vamos a cantar perdón 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 no cedas a la presión de la familia acepta la presión de Cristo amén amén la presión de Cristo acepta la presión de Cristo sería de ti Yo quiero estar Para escuchar tu voz Y aprenderme a ti Quiero ser un reflejo de tu amor Yo quiero vivir Solo en tu voluntad Jesús Para ti vuelvo a todo Con tu ser Mi camino Jesús Puedo confiar en ti Por Dios Feliz No 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 Para escuchar tu voz y aprender de ti, quiero ser un reflejo de tu amor, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, que me encuentro en tu nombre, yo quiero vivir solo en tu voluntad. Vuelvo confiar en ti, hoy quiero vivir solo en tu voluntad. Vuelvo confiar 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 en tu voluntad. Gracias.